Entre cuatro paredes ajenos del mundo Entre besos y abrazos vivimos tú y yo Entre cuatro paredes esconden ansiosos Dos amantes pendientes solo del reloj Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa del prohibido amor Solo cuatro paredes todos en la historia De dos locos amantes que somos tíos Y entre cuatro paredes soltamos la rienda Al amor que sentimos Entre cuatro paredes vivimos Se confunde, se confunde Somos dos amantes que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Ven y nos llegas Y entre cuatro paredes soltamos la rienda Al amor que sentimos Entre cuatro paredes vivimos se confunde Somos dos amantes que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Ven y nos llegas Somos dos amantes que se esconden Porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden Para nunca lastimar Alguien que espera Ven y nos llegas Complecido lo que nos pidieron Este cuatro paredes Señor